experto en salud pública para que pueda hablarnos en unos momentos sobre todo lo que viene pasando en este, en esta, esta vez con un nuevo fenómeno de niño y con todos los desastres naturales que viene enfrentando el país. Acuérdense lo que pasó en Piura, plagas de gríos, literalmente en los parques, en plenos eventos, pero vamos a irnos con la primera vista de lo que ha sucedido en Uvinas. Adelante. Vamos a verlo, ahí está, miren ustedes. Un volcán activo. Miren ustedes cómo se viene dando este volcán que de un momento a otro ha podido pronunciar, digamos, después de cuatro años. Se encendió, ¿no? Que es la palabra que muchos pobladores de esta zona han podido decir o tratar de identificar lo que pasa con este volcán Uvinas, ¿no? Explosiones de un momento a otro. Se activó el volcán Uvinas. Miren ustedes en Moquegua. Los pobladores asustados no habían visto esto hace mucho tiempo, ¿no? Hay que ser sinceros. Y con lo que está sucediendo con la naturaleza, con los fenómenos naturales, con el fenómeno del niño, ha puesto en alerta lo que ha pasado con las explosiones del volcán Uvinas en Moquegua. Señores, alerta nacional. Alerta en Moquegua. El volcán Uvinas se ha activado y ya se ha podido ver explosiones. Eso solo es uno de los pasos que van a enfrentar distintas ciudades a nivel nacional, con lo que se viene ya con el fenómeno del niño. Vamos a irnos ahora a ver el oleaje anómalo en el callado. Adelante, señor director. Miren ustedes.